Al mencionarlo usted diría que está lejos, pero pues en una racha usted puede acercarse hasta el segundo lugar. Transferencia para Copernic, le ha hecho Smil Roger, se fue el corredor para segunda, hace rato que llegó, 115 al día de hoy. Le tira y abanica a Liberato, es ponchado, primer out. Se fue Simon, allá ve el tiro, el mismo se va para el dugout, del 2 al 6 van dos. Legendario de los atlíticos de Oakland. Strike, cantado, se va ponchado, Johnston, tercer out. Solo Lisey con 2.74, los Leones 2.94, están mejor que ellos. El batazo de hit para el left field, Laureano está en primera. Cien, casi cientos de dominicanos. Así es, afuera la cuarta mala y transferencia para Marmolejos. Una de las causas han sido los errores. Sí, claro. Está sacando batazo, qué picó de hit entre el right center field. Cuidado si se va para la segunda, tiene que detenerse, hay una carrera adentro para los Leones. Este mismo fue uno de los que estuvo conectando buenos batazos. Levantó la esférica y ya la pidió a Coperniak, levantó el guante y capturó una. Empujadas con los Marlins de Miami esta temporada. Levanta la pelota, atrás para el right field, ya se detiene Coperniak y levantando el guante, captura para el segundo del entrante. Grupo Cometa. Batazo de Baum, el Baum cómodo lo tiene de los Santos a tercera, 53. Así finaliza la segunda entrada para el equipo de los Toros. Santos lanza por los Leones, Fabián está levantando la pelota, viene hacia adelante el centrocampista de los Leones. Gran atrapada, acaba de hacer Ramón Laureano un out. Parece como titular, la esférica está en el aire. Vamos a ver el segunda base, efectivamente es Segura quien se queda con ella para el segundo. El Sior Stop es el bateador de turno. Al primer picheo, Roletazo que tiene el tercera base de los Santos a primera, 53. Finalizó la entrada. Santos con su picheo aquí viene, Liberato saca Roletazo. Segura el segunda base a primera, por la 43 hay una unidad. Levantó la esférica al primer picheo en el infil. El tercera base capturó Iván dos, Martín Maldonado. Batazo que tiene Jan Segura, va a primera por la 43 de 1, 2 y 3. En Manuel Rivera. Saca Roletazo que tiene el campo corto a primera, 63, un out. Aquí viene el picheo, levanta la pelota para el jardín central. Ramón Laureano se mueve a su izquierda, hace la atrapada para el segundo del entrante. Oportunidad por la 53. Totalmente descolgado, le tira y abanica y Pablito se va ponchado. Listo el derecho, su lanzamiento, línea de hit para el left field. La pelota va para la esquina, va doblando de primera para segunda. Segura, y allá llegó con un doble. Que Franchi Cordero es el bateador de turno. La pelota está en el backstop, le permite a Segura anclar en la tercera almohadilla. En tercera corre Segura. Está sacando batazo peligroso para el right field. La bola pica, una rayita más para los leones. Ahora ganan 2 por 0. Ha permitido Víctor Santos. Les Ferry que está en el aire, vamos a ver. El de Fielder salió a zona foul. Y hace la atrapada. Junior Lake, hay uno. Le tira y abanica, totalmente descolgado. Van 28. Roletazo que tiene el campo corto a primera, 63. Finalizó la entrada. El bateador de turno. Primer picheo, saca Roletazo que tiene el segunda base. Al campo corto, un out. Se produce la doble matanza, 4-6-3. Anota en carrera liberato. Saurin Lau con su picheo. Aquí viene la esférica en el aire. El centro campista y el segunda base, Jan Segura, internándose en el Prado Central. Presidente Black, edición limitada, te informa que Matt Copernia es el bateador de turno. Está sacando la línea de hit para el right field. Dos encuentros, mañana también dos. Está sacando batazo para el jardín central. Trató de hacer liberato una gran atrapada. La bola picó, se fue hasta lo profundo. Y viene una más para los leones. Tira y abanica Sánchez. Ni se dio cuenta. Pueblo un grado más de actitud. Presidente Black, edición limitada, está sacando batazo peligroso para el right field. Hacia la raya, Copernia atrapa y van dos. Play fact. El picheo aquí viene, está sacando batazo para el right field. La bola atrás, pero en la zona de seguridad, Copernia hace la atrapada para el tercer out. En la cuarta entrada, doble. Está sacando batazo para el left field. Atrás, el left field, la bola atrás. Gran atrapada, señores, de Lake. Cuánta precisión hay un out. Los toros. ¡Wow! Mírenlo ahí. El foul tip que cayó a la mascota del receptor. Y se ha producido el segundo out. La pelota la levanta para el right field. El right field, la pelota. Copernia, señoras y señores. De piscina, hace la atrapada. Para el tercer out de la entrada. Finaliza el inning, finaliza el partido. Victoria para los leones. Sobre los toros del este en el corral. Tres carreras por una. Vemos en pantalla la pizarra. Tres vueltas por una. Otra victoria. Tres vueltas por una. Tres vueltas por una. Tres vueltas. Gracias.